Hola cabros, somos Guardia del Millón. Antes que todo, queríamos decir que nosotros siempre hemos sido una banda comprometida dentro de las luchas populares y diferentes, tanto trabajadores, estudiantes, pobladores. Entonces cuando vemos bandas que dicen que se consideran ni izquierda ni derecha, eso ya no es nada nuevo, eso lo ocupaba Hitler, lo ocupaba Mussolini. Nosotros siempre hemos tenido una posición clara y sabemos dónde está nuestro sitio. Y siempre hemos creído que el motor de la historia es la lucha de clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!